Quiero respirar con tu palpitar para volar bajo tu sabana azul Puedo imaginar noches que vendrán y tú estás bañándote en la luz azul Quiero despertar con una canción para bailar y quiero salir, ir afuera a ver el sol brillar Quiero despertar con una canción para bailar Y quiero salir, ir afuera a ver el sol brillar Oh 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 Con tu palpitar Quiero despertar con una canción para bailar Quiero despertar con una canción para bailar Y quiero salir, ir afuera a ver el sol brillar Oh 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 Oh